ahora vamos a aprender a hacer el punto medio alto para hacer el punto medio alto siempre vamos a comenzar con nuestro nudo deslizado vamos a hacer cadenas pueden tejer 10 cadenas porque estamos haciendo muestras para aprender ya así que tejen 10 cadenas y para tejer nuestro punto medio alto lo que vamos a hacer es subir con dos cadenas más de altura recuerdan que en el punto bajo subíamos solamente con una cadena de altura en el punto medio alto vamos a subir con dos cadenas de altura entonces contamos después de las 10 contamos 1 2 esas dos cadenas van a ser para darle altura a nuestro tejido y poder comenzar a tejer ahora para comenzar a tejer vamos a retroceder contando 1 2 3 en la tercera cadena vamos a empezar a tejer este punto medio alto es haciendo una lazada esto es hacer una lazada miren agarrar así antes de empezar a tejer vamos a agarrar así pasando el crochet de abajo del hilo acá tenemos ya la lazada sabemos que ingresamos en la tercera cadena y con esta lazada aquí en el crochet vamos a ingresar ahí vamos a jalar hebra y nos van a quedar tres orejitas miren 1 2 3 ahora agarramos hebra y pasamos por esas tres de esa manera así hemos tejido nuestro primer punto medio alto vamos a seguir y lo hacemos de esta manera siempre agarrando una lazada esto es una lazada o arrando hebra ingresamos en el siguiente punto jalamos hebra de nuevo nos quedan 3 1 2 3 agarramos una lazada y pasamos por esos tres aquí hemos hecho dos puntos medios altos pero como hemos empezado tejiendo con las dos cadenas miren pareciera que son tres verdad porque siempre que tejemos estos puntos las cadenas también cuentan eso ya lo van a saber o lo van a aprender más adelante pero con las cadenas que empecemos también se puede contar como nuestro primer punto ya pero siempre para hacer el punto medio alto subimos con dos cadenas por lo menos yo siempre subo con dos cadenas entonces acá ya sería este podría ser uno y estos dos que hemos hecho ahora seguimos vuelvo a repetir agarramos una lazada ingresamos en el siguiente punto jalamos aquí la hebra nos van a quedar tres juntos 1 2 3 y pasamos por esos tres juntos con la lazada que hemos agarrado ven vamos a volver a repetir hacemos una lazada ingresamos ahí en las cadenas jalamos de nuevo hebra nos quedan tres juntos y pasamos por esos tres ven este punto medio alto es un poco más grande que el punto bajo si ustedes ya tejieron su punto bajo les recomiendo que guarden esa muestra para que de ahí la comparen por ejemplo hacen un una muestra de unas 10 filas esta también la van a hacer de 10 filas y las van a comparar y se van a dar cuenta que los puntos medios altos quedan más pequeños los puntos perdón los puntos bajos que hemos aprendido primero quedan más pequeños los puntos medios altos quedan un poco más grandes y el siguiente punto que vamos a aprender también es un poco más más alto ya así que ahí se pueden dar cuenta guardando sus muestras que hayan hecho tejen 10 filas y lo guardan para que lo comparen volvemos a repetir ya agarramos una lazada ingresamos ahí en el siguiente punto jalamos hebra quedan tres y pasamos por los tres juntos yo voy a seguir tejiendo hasta el final del tejido y les voy a enseñar cómo vamos a subir a nuestra segunda fila miren acá ya estoy terminando me queda solo una cadena así que agarro lazada ingreso ahí jalo ahí hebra me quedan tres paso por los tres juntos y para empezar a hacer nuestra segunda fila vamos a subir igual con dos cadenas ya recuerden que este punto medio alto se sube con dos cadenas una dos cadenas volteamos nuestro tejido y vamos a empezar a tejer desde este siguiente punto porque estas dos cadenas miren justo empieza acá en el primer punto así que se lleva a contar como un punto empezamos en el siguiente de la misma manera haciendo una lazada ingresamos ahí ya saben que se teje en este agujero en este en este en este en cada agujero ya ingresamos ahí jalamos quedan tres pasamos por los tres y así vamos a repetir por toda esta fila yo les recomiendo que hagan unas 10 filas acá es en la primera la segunda hagan unas 10 filas de puntos medios altos y guarden igual su tejido para así poder compararlo con los demás puntos que vamos a aprender y así se van a dar cuenta que cada punto es de diferente queda de diferente tamaño cada muestra ya miren practiquenlo bastante hasta que ya lo tejan más rápido ven y cómo pueden guardar sus muestras miren cuando ya tienen sus 10 filas vamos a imaginar que acá ya tenemos las 10 filas miren qué bonito que este punto queda un poco más alto pero queda muy lindo cuando supongamos que tenemos nuestras 10 filas y para terminar y poder cortar y poder guardar nuestra muestra siempre se termina con una cadena así hacemos una cadena y vamos a cortar así y vamos a jalar miren jalamos y jalamos aquí se forma un nudo y ven de esa manera la pueden guardar no necesitan hacer nada más terminan hace una cadena y jalan la hebra y se queda así ya entonces hoy día aprendimos el punto medio alto si les ha gustado no se olviden de dejar su like de dejar un comentario de qué les pareció si todavía no se han suscrito al canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo que esté muy bien chau chau